Vamos a mostrarles en estos momentos una protesta que está realizando un empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Diferente porque él es técnico o era técnico de la estatal, pero está denunciando que fue despedido injustamente. Y me dice acá uno de sus compañeros, se llama Vicente Zavala Tuen, tiene más de 20 años de trabajar en la ENE. Este jefe es calificado como uno de los mejores técnicos de la zona central y fue despedido injustamente por tener problemas con su jefe inmediato que para empezar no cuenta con el perfil del puesto. Un jefe del área que no sabe nada, que no pasó el examen psicométrico, que no tiene las actitudes para el puesto y estas nuevas autoridades como en todo el gobierno han dado prioridad a la gente incapaz y están despidiendo gente que cuenta con gran experiencia. Sí ha llegado este técnico a protestar en una de las medianas de la capital y como es técnico, tiene la habilidad obviamente para subir estos postes del tendido. Y vamos a escuchar justamente su protesta porque subió un cartel exigiendo a las autoridades que respeten sus derechos laborales y sindicales. Escuchemos. Compañero Vicente fue despedido injustamente. Porque según servidores públicos, él no tiene habilidades para trabajar. Un compañero que le ha entregado toda su vida a la ENE, por lo cual nosotros nos sumamos a su protesta. En solidaridad porque somos técnicos y porque amamos esta empresa. Bueno, hay otro video también más largo. Vamos a ver si se tiene audio porque él subió. A ver, lo vamos a volver a mandar. Él sube con el enorme cartel para hacer el llamado a las autoridades exigiéndosele respeto en sus derechos. Y hemos escuchado a sus compañeros que les están apoyando en la lucha. O sea, tiene 20 años de trabajar en la estatal y aseguran que por un problema con el jefe inmediato lo despiden injustamente. Después de 20 años de trabajar en la empresa nacional de energía eléctrica. Y en el cartel que él ha colocado justamente dice autoridades de la ENE violan mis derechos laborales y sindicales. Ayuda, por favor. ¿Quiere seguir en la institución? Es que aseguran que fue un despido injusto. No le están dando sus derechos. Fue un despido injusto y ahí se ve el video. Esto es lo que están denunciando ellos, ¿verdad? Y ahí se ve el video de cuando sube con el apoyo de sus compañeros a exigir que se le respete. También el rótulo que luego se muestra. Vamos a ir al lugar que nos den la dirección para mostrar de mejor manera el rótulo. Por el boulevard Juan Pablo II, agente del Clarión. Porque una protesta se va a hacer viral, es una protesta no usual.